Mañana sábado se prevé que el cielo esté nublado y la temperatura oscile entre los 37 y los 19 grados centígrados. El domingo el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura máxima será de 37 y una mínima de 22. Para el lunes se estima que el cielo también esté nublado, la temperatura promediará entre los 35 y los 21 grados. Para esta noche hay probabilidades de lluvias dispersas y tormentas aisladas de moderadas a intensas, con énfasis en la zona norte y centro del país. La temperatura mínima será de 19 grados.